hola mis queridos audiófilos cómo están aquí estoy de nuevo de regreso tu canal bienvenido al canal de audiófilos y locos espero que estés muy bien y se te estén parando los pelos siempre escuchando buena música y el tema de hoy el enfoque mayor es el if y diablo 2 ustedes saben que yo tuve la exclusiva hace un par de años de cuando salió el diablo original yo tuve el unboxing en vivo y de hecho eso fue una una producción bastante impresionante para la poca habilidad que yo tenía en esos tiempos pero bueno no no creo que tenga el tiempo para hacer una producción tan esto exagerada esta vez pero si te quiero hablar de todas las cosas buenas que tienen el diablo 2 y otras cosas pues que quizás son un poco más controversiales o tenemos que ver si de verdad este es el amp duck para ti así que quédate la música que estás escuchando es de mi álbum belcanto concerti for the english horn que está disponible ahora en formatos audiófilos en la página de audiophile society lo puedes descargar como dsd o como psm con mezcla separada para audífonos y bocinas no te lo pierdas bueno entrando directamente a lo que alimenta esta bestia el diablo en realidad es una maravilla tecnológica tiene cosas que yo todavía no entiendo bien como por ejemplo eso del memes los memes es un tipo de tecnología solisteis de audífonos pero yo todavía no lo he escuchado bueno lo escuché una vez en el cam jam pero no recuerdo bien pero la cuestión es que esto tiene cosas bien interesantes una cosa que tiene muy interesante es un avanzado procesador exmos de 16 núcleos amplificadores operacionales de la serie o uve personalizados y una sección da ver brown personalizada ustedes saben que yo prefiero cualquier cosa menos los sabre así que me gustan los akm y me gustan los ver brown y pues gracias a dios el diseño del diablo 2 representa un salto significativo sobre su predecesor con un acabado anonizado duradero que no sólo luce premium sino que está construido para durar este cambio del acabado de pintado anonizado yo de verdad lo prefiero creo que hicieron bien y creo que marca un compromiso con la calidad la longevidad asegurando que el dispositivo no sólo rinda bien musicalmente sino que se va a ver muy bien por mucho tiempo porque no es fácil rayarlo con el terminado que tiene es muy duradero y luce muy bien tiene una amplia compatibilidad con formatos digitales esto como mqa el dsd 512 y eso garantiza que tu música va a sonar exactamente como tú la quieres escuchar no vayas a pensar que porque ahora ti dar hizo unos cambios y supuestamente eliminó el mqa que el mqa no existe el mqa todavía ronda por ahí solamente que bajo un nombre distinto así que vas a ver la lucecita del mqa va a cambiar al color adecuado cuando estés escuchando contenido de mqa entidad por supuesto posee bluetooth pero no wifi y eso fue un error que yo cometí cuando hicimos el unboxing con wellington yo pensaba que tenía wifi pero no es cierto así que quiero aclarar eso ahora tiene bluetooth tiene bluetooth de la más alta calidad de la última tecnología esto creo que hay un firmware nuevo también para él que puede bajar tiene un receptor qualcomm creo que el q cc 518 x o algo así creo que lo del wattage es algo la salida que tiene es controversial porque originalmente ify dijo que eran 5 vatios y entonces los foros se llenaron de gente protestando y salieron vídeos de youtube donde la gente acusaron a ify de decir mentiras yo yo de verdad no me meto en eso a mí lo que me importa es cómo suena ok creo que ellos han cambiado las especificaciones para decir que puede producir hasta dos vatios eso es mucho eso es muchísimo y con todos los audífonos que yo tengo ha funcionado súper bien estoy hablando de mis 650 de mi beyer dynamics y de los fios nuevos que tengo que me gusta mucho además de los sundara esto al emparejar el diablo con audífonos de alta impedancia me impresionó inmediatamente la mejora en el escenario sonoro la claridad la respuesta es evidente que este DAC amp está diseñado para audiófilos y por audiófilos y ofrece una experiencia auditiva potente y bastante musical no molesta no suena chillón no suena brillante tiene un sonido bien parecido al diablo original que era un sonido potente pero un poquitito cálido por lo menos en mi experiencia y con las fuentes que yo lo usado y con los audífonos que lo usaron el diablo 2 también te permite utilizar tus a yems favoritos y tiene un a y en match aquí donde puedes pues bajar la potencia bastante atenuarlo un poco para que no te exploten los oídos es muy fácil de hacer con los a yems aquí tengo los 5 los m6 también lo estoy probando con los 5 fermats y con estos shine que está muy interesante les estoy dando todavía un poquito de burning pero los estado escuchando y con muy buenos resultados me parece que esto es un producto que puede ser usado de muchos modos y los que conocen este canal saben que cuando yo tenía el diablo original yo lo usaba como DAC por un buen tiempo ese fue mi DAC de referencia en mi equipo audiófilo porque tiene salidas balanceadas y puedes usar los cables de IFI que van de pentacom a xlr y lo puedes conectar a un amplificador que tenga entrada xlr y funciona muy bien como DAC tiene un sonido excelente pero es porque tiene esos chips de bread brown y eso es una gran diferencia otra cosa muy interesante que tiene es que trae estas patitas que puedes deslizar ponerlas y quitarlas y te permite esto ponerlo así aplastado o lo puedes poner vertical también si prefieres y eso lo hace mucho más versátil para un sistema de escritorio que tengas donde tengas no tengas mucho espacio para ponerlo y bueno tiene tiene también sus cosas un poquito controversiales yo personalmente no soy fanático de este seguro que tiene trae un pequeño seguro lo cual es buena idea pero me parece que a veces no no lo sé usar bien o se activa cuando no quiero que se active y para bajar el volumen otra vez hay que apretarlo son tonterías en realidad esto yo creo que es bueno que lo tenga porque si si quieres algo para que no no se suba de momento o se baje el volumen cuando lo tengas en una bolsa o algo en el bolsillo de tu de tu abrigo tu chaqueta pues entonces eso lo mantiene seguro el volumen bueno chaqueta no sé por qué es un poquito grande de hecho no lo mencioné pero es un poco más grande que el original me parece mucho más ancho aunque sigo diciendo que es un producto muy atractivo solo que es un poquito grande para algo verdad que se supone que sea portátil aunque yo sinceramente creo que es un súper producto y viene también con un estuche de ifi para llevarlo de viaje ya sabes que yo había dicho en el pasado que lo bueno de el diablo era que tú te lo podía llevar de viaje si eres una persona de negocio o una persona que vive temporariamente en eeuu y no no quieres esto echar raíces pues tú puedes conectar esto a tu laptop y tener unos buenos audífonos y ahí tienes un sistema bastante alta gama sabes así que esto es bueno para ese propósito no para andar en autobús y andar por la calle con él no sé o en bicicleta creo que no es la mejor aplicación pero para eso y si tiene otros productos que puedes usar esto es en realidad el producto el buque insignia de ellos de la más alta gama y creo que creo que lo lograron han hecho muy buen producto algo más que no mencioné pues es la habilidad para encender cuando lo vas a usar con los tipos de audífonos memes pues entonces puedes ponerlo aquí y eso te garantiza esa compatibilidad y también la ganancia nitro turbo y normal por supuesto y si le gusta utilizar el nombre es un poquito sensacionalistas a veces pero también esto es para gente joven que se lo disfruta no aquí atrás pues tienes la salida balanceada entonces tienes también la el botón para aparear el bluetooth y tienes también para cargarlo y para usarlo con tu computadora por supuesto como dac bueno para resumir el diablo 2 no es sólo un gran salto hacia el futuro de los dac am portátiles sino que su construcción es sólida tiene un sonido detallado tiene buena potencia y creo que es un sonido de vanguardia además de que utilizan los mejores ingredientes para hacer un da camp hoy día así que son un testimonio del compromiso de ifi audio a la excelencia si lo que buscas es un sonido de verdad cristalino el diablo creo que merece tu atención a continuación el parapelómetro muchas gracias por ver este vídeo si tienes el diablo 2 o tienes el diablo 1 o lo conoces no lo has escuchado deja tus comentarios aquí en el vídeo para que youtube piense que este es un gran canal también dale me gusta por favor y suscríbete si no lo has hecho ya porque mucha gente que ve este canal no están suscritos bueno hasta pronto y sigue explorando las profundidades de tu equipo de audio y de tu música favorita recuerda si estás mirando no estás escuchando hasta pronto y recuerda que los diófilos y locos todos tenemos un poco melenón 3